Debe continuar Iván Ruiz, te estoy mirando. Oh Dios, bueno, aquí se integra el panel Yulisa, Carlos Vargas y el doctor Fiallo. Bienvenidos, Yulisa. Estamos en el medio del asesinato del hijo de Alfredo Pacheco, ¿no? Creo que hay una unidad que salió hacia el Congreso, a ver si podemos tener de cerca a Pacheco. Y tenemos aquí a Fiallo y Biasun vamos a tener a Hanoi para el caso del asesinato de la joven de Cotuí, Fiallo. Que ayer fue interrogada y hay unos temas ahí que hay como que tratarlos, porque el testimonio de ella como que no cuadra en algunos puntos. A mí Iraldo Peña, el nombre de la jovencita y la otra. Esta es, ahí están las dos. Ahí están las dos, ahí están las dos. ¿Cuál es la matadora? La de la izquierda. Aquí, vamos a ver. La de la izquierda. La homicida. La homicida aquí, aquí, aquí en este lado, aquí. Mira aquí, y esa es la joven que fue asesinada. Esta tiene 21 y la otra tiene 18, o tenía 18 en este caso. Entonces hay una situación aquí que no está sobre las informaciones que se han ofrecido y que son de carácter público. Hay situaciones contradictorias que no corresponden quizá con una realidad propia de lo que está pasando. Se ve como unos ojos como sufridos ahí. Por lo menos en esa foto. Ese es el momento que ella se entregó. Cuando fue al cuartel de Cotuí, la situación se presentó en el sector La Joya, en Quitasueño de Cotuí. Donde, lamentablemente, la jovencita profirió 15 estocadas en el interior de su vivienda. Donde ella fue a buscarla para llevarla hasta su vivienda. Y allí se presentó la situación. A mí me late, doctor, y a mí no me gusta especular. Según lo que ella dice, que era la que asesinó, que la estaba buscando y que ella no quería seguir. Porque evidentemente ya ahí se confiesa una relación sentimental entre ellas. Era de carácter público. No, no, eso no es nuevo. De hecho, la madre o el padre dice que a los 13 años ella le dijo que era lesbiana. Sí, el padre me pareció. La asesinada, la muerta. Y bueno. Que recientemente tenía un novio porque se había arrepentido. Sí, sí. Yo pudiera, perdón. A ver. Yo preferiría, sugiero, que excluyamos todo comentario sobre la vida sentimental de ese muchacho. Obviamente. Nada tiene que ver con el efecto. Nada es relevante. Correcto, doctor. Nada es relevante. Correcto. Sugiero. Porque ella explicaba a la matadora de que, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece un tema incluso morboso. Que se agrega un morbo a algo tan delicado como una muerte. Y que no tiene nada que ver. Y que no tiene nada que ver. Lo que tenemos que ver es, evidentemente, que hay una muerta y hay una asesina. Yo decía. Pero también, la gente dice que más allá de una asesina, se habla de que cómo lo hizo solo. Sola. Sí, por supuesto. Eso también genera. El amoníaco, el trasladarla. O sea, hay una serie de cosas que no cuadran ahí. Por supuesto. Sobre todo, la hazaña con la que se hizo, las 15 estocadas. Todo eso envuelve una serie de implicaciones también. Vamos a ver cuáles son las implicaciones desde el punto de vista legal. Es decir, qué pasa hoy. Y qué pasaría si tuviéramos en República Dominicana cúmulo de penas. Lo que Ventura tiene años diciendo. Y de hecho, que está previsto en el Código Penal que está cursando hace muchos años en el Congreso. Es así. Yo siento que disminuiría significativamente la delincuencia. Porque tú sabes en qué se agarran la mayoría de los delincuentes. Que lo sueltan. O sea, a mí me dicen, coroneles, mire, ese tipo tiene 15 fichas. Yo le he metido 12 veces. Y a las dos semanas sale sacándome la lengua. Pero si tú tienes dos años atracando, nada más por un solo de los atracos que te condenan. Correcto. Por el mayor. Ustedes quieren... Entonces, si tú tuvieras cúmulo atracando, tú te agenciaras unos cuantos años de cárcel. Ustedes quieren priorizar el tema legal y básico y válido que estemos priorizando el tema legal desde el punto de vista legal con Fiallo aquí. Pero no menos cierto es que no podemos divorciar, como sugiere Fiallo, es mi humilde opinión, el tema de la realidad de los hechos. Porque ahora mismo hay miles de niñas que quizás tengan esa confusión de que genéticamente, que ellas son lesbianas, que no esto. Señores, el lesbianismo, que es una preferencia sexual, igual que la homosexualidad. Déjenme hacer un paréntesis. Quizás a veces hay una tentación, un tema de posesión que los padres ahora mismo, en este momento... Lo hay en las relaciones heterosexuales. No, pero claro que sí. Claro que sí, claro que sí, pero te lo digo desde el punto de vista. Todas las semanas aquí matan gente porque usted no entiende que el último derecho que tienen las mujeres y los hombres es de amar y de dejar de amar. Exacto. Y no estamos criando bien. Eso es lo que quiere. La familia. Al hogar. Entonces, por eso no podemos divorciar la parte legal del hecho en sí. Porque ahora estamos tratando la noticia por el tema legal, aquí hay un asesinato, una asesina confesa. Pero está bien, pero ¿qué está pasando ahora? Antes de Ivonne, ¿tú sabes qué, Chanti? ¿Por qué estoy tan de acuerdo con el doctor? Porque son muy escasos los casos de homosexualismo, lesbianismo que vienen a este tipo de cosas. Si hubiese una manada de casos, ya quizás uno entra. Espérate, hay 10 casos de lesbianas muertas. Entonces, ya ahí quizás entran un... Pero son muy escasos. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque la gente quiere plantearle a los pobres, a los adolescentes. Que eso es normal y que está bien, que válido. La preferencia. Entonces, los niños vienen desde el colegio, vienen los niños desde el colegio. Con una temática, no, porque eso es amor y amor. Eso es un crimen pasional. Y los niños están trancados en las habitaciones, chateando con niñas en enamoramiento. Mira, oye, llame una cosa. Perdóname, Iván, que quiero... Porque debo decir... Vamos a entrar con Janoya ahora. Este caso cuenta en los tres casos de feminicidio que se produjeron en Semana Santa. Y ese caso nos suma... ¿Tres feminicidios? Tres. Perfecto. Entonces, este caso suma a trece en el primer trimestre de este año de mujeres matadas, muertas a manos de sus parejas o de sus parejas. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué es lo que nos mueve respecto a este caso de manera particular? Y no hablamos, por ejemplo, del caso que ocurrió en Santiago, del caso que ocurrió en Cotuí, donde ahí en Villaduarte, donde también una pareja o ex pareja asesinó a su compañera o a su ex compañera. No son tan obvios, ni son, ni proliferan tanto los casos en relaciones que pueden ser homosexuales o lésbicas, porque no es la mayoría. No es la mayoría. No tiene nada que ver y me acojo perfectamente y feliz estoy de lo dicho por fiallo, para que saquemos el componente de morbo y del prejuicio y de la doble moral en una relación que no tiene absolutamente nada que ver. Doble moral. Ni con la agresión. Aquí de lo que estamos hablando es de una jovencita de 18 años muerta, o a mano de su pareja o ex pareja. Ahora bien, doctor, antes del doctor y del doctor también Hanoi, anteriormente yo decía, y no era buscando la parte del morbo, porque estoy de acuerdo, de que según el testimonio de la matadora, ella ahora en su testimonio, en su confesión al juez o a la juez, al ministerio público, le dijo que realmente ella quería dejar y que le insistían. Entonces, para mí me parece un componente independiente. Podían ser amigas. Ahí yo no estoy mezclando asuntos de lesbianismo. Podían ser amigas. Ya estamos hablando de una relación inter, ¿no? De que, ah, ella me buscaba, mi amiga me buscaba, y yo no quería seguir siendo amiga de ella. Vamos a ponerlo así. Entonces, cuando lo que se había manejado era otra cosa, de que ella era que buscaba a la matadora. De hecho, ella es que la va a buscar a su casa. Entonces, ella dice que quien le insistía era la que ella asesinó. Pero si le insistía, ¿por qué usted va a buscarla? Entonces, a mí me parecen componentes importantes, más allá del morbo de asuntos sentimentales. Por supuesto. Así sean amigas solamente. Así es, para determinar qué pasa. Es decir, la ley no contempla ni pregunta cuál es la preferencia sexual de una persona. Correcto. Es un tema tan drástico. Son dos seres humanos. Tan dramático como, exactamente, como la muerte de un ser humano. Lo que aquí pareciera ver, de acuerdo a la información que está circulando en los medios, es un asesinato, porque es un homicidio que se hizo con uno de esos dos elementos. Señor. Que prevé la ley que lo activa, que lleva el homicidio a asesinato, y por lo tanto, a una pena de 30 años. Premeditación. Que es, en este caso, la premeditación. Como bien dice el señor Voces, el designio formado con anterioridad a la comisión del hecho, es darle muerte a esa persona. Y eso es evidente. Es diferente a yo reaccionar de inmediato ante una acción tuya. Bueno, o inclusive hasta en el calor del momento, porque el homicidio recuerda que sigue a una agresión, pudiera ser catalogado inclusive. Bueno, que tú vengas y me de un trompón ahora, y que yo reaccione, eso tiene otro componente. Tiene otro componente también. Correcto. Un homicidio que reacciona ante una agresión. Pero no solamente hay un asesinato aquí, sino que también habría actos de tortura o barbarie, porque se trata de un castigo corporal hecho con la intención, en este caso, o más bien un acto hecho con la intención de crearle castigo corporal. Y eso en sí mismo lleva, cuando es precedido por un crimen, o cuando llega a la muerte, eso en sí mismo, Iván, ya lleva 30 años de prisión. Entonces, aquí estamos en presencia de un asesinato, estamos en presencia de un acto de tortura barbarie, estamos en presencia también de un golpe y heridas que terminaron en la muerte, porque se habla de 15 estocadas. 15 estocadas. Cambia si es una mujer a un hombre que le da 15 estocadas con el argumento de que era una persona fuerte y yo tenía que asegurarme de qué sé yo cuánto, porque si se levantaba, no tiene que ver nada de eso. Hay tenido dos temas muy interesantes ahí, porque cuando se activan mayores provisiones contra quien se cometa acto de tortura barbarie, es una persona con una especie de vulnerabilidad. Pero en este caso, como hemos visto, se recogen solamente en estos dos elementos, es decir, el asesinato y los actos de tortura barbarie, estamos hablando de 60 años, pero la ley solamente prevé un máximo de 30 años. Súbele algo más. Además, se presume que se había comprado gasolina para quemar el cuerpo y desaparecerlo. Entonces, también eso le suma algo a lo que usted está planteando en este momento. Bueno, sí, podría, en este caso, podría hablarse, pero si se va a quemar el cuerpo, luego de, y pareciera que estamos hablando, pero estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero si se va a quemar el cuerpo... Para desaparecer la evidencia. Para desaparecer la evidencia, en este Código Penal no hay. ¿No establece? No, 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 porque ya está consumado el hecho. Ok. Lo que hay que verificar es que esa quince tocada, sobre todo, la que reclama el padre con tanta vehemencia, que es la estocada en las plantas de los pies... Y en las palmas de las manos también. Pero la palma de las manos pudiera ser defensa, pudiera estarse defendiendo. Sí, pero los pies... Que quería crear un... ¿Es? Tortura. Es un acto de tortura. Y los pies no pueden ser defensa también. Bueno, si puede aglomerarse que si estaba en el piso, estaba tratando de defenderse. Correcto. Pero de nuevo, esto es como muy... Es muy entrincado probar que una sola persona... Tenía varias puñaladas en la vagina también. De hecho, es... Es la oreja también. Oye, es abominable esto, ¿no? Varias puñaladas en la vagina. ¿Qué tenemos ahí? Mira, ese es el momento... Y luego conectamos con Hanoi Vargas, ¿eh? Esta declaración la dio su padre en medio del velatorio. ¿Dónde le explica? El padre es el que hizo un tema hace unos años que... Sí, ese tema... Mucha gente se ha confundido con el tema. El tema fue realizado a raíz de una muerte que hubo en los frailes que mataron precisamente... Sí, pero el loco no está apuntando a la coincidencia. Exacto. Porque mucha gente piensa que fue ahora. No, no fue ahora. Hace dos años. Algunos medios de redes lo vendieron así porque el morbo... Sí. Mire como el papá acabando de matar a su hija crea un tema. Incluso él lo hizo... Y no es así. Lo hizo para sensibilizar ante la muerte de una jovencita. Y mira lo que pasa, que es cosa más extraña, ¿no? Escuchemos esto. Y los hijos que están aquí van a tener hijos. Hoy este es un caso astro. Sí. Nadie en esta tierra son inocentes de lo que cometemos. Todo tiene una paga. ¿Me entienden? Este es un caso para nosotros tener conciencia. Yo más que nadie le aseguro que quisiera que pasara como en los tiempos de Coré. Que la tija se tragara sus raíces. Sus familiares con tu hijo amigo. En mi ira perdí mi hija. Pero hoy se lo guardé en manos de papá Dios. Hoy, anoche me puse de rodillas. Y le dije, papá Dios, toma la conciencia y el corazón. Para que este tipo de personas que cometió este acto. Su conciencia no lo deje tranquilo y se entreguen. Oye, estamos aquí por mi hija. Ojalá y no le pase a ustedes lo que yo estoy pasando hoy. Y lo que sus familiares, sus tías, sus primos, su madre y su abuela. Pase lo que yo estoy pasando hoy. Yo tengo cojones. Yo conozco el Dios que hizo el cielo y la tierra. Conozco el Dios que hace que el sol salga y la luna salga. Conozco el Dios que hizo que el mar rojo se abriera. Conozco el Dios que da el aire que tú respiras. Y este tipo de personas, ojalá se suben estos videos. Me van a ver las caras hoy lo que estoy hablando. Tú, padre, madre. Madre y padre de lo que cometieron estos. Ojalá y tú sientas lo que yo siento. Yo sé que tú no quieres que tu hijo caiga preso. Ni tampoco pase lo que yo estoy pasando hoy. Porque tú amas a tu hijo. Y tu hijo le quitó la vida a mi hija. Pero, papá Dios, todo poderoso, Yahweh, Yeshua, el Mesías, y lo bate a los ejércitos. Tomará en caso esto que pasó. ¿Qué? Bueno, evidentemente dolido, consternado, ¿no? Está hablando un padre. Está hablando un padre. Que repito, ningún padre, como decíamos con Pacheco, está preparado para ver morir a su hijo. Mucho menos en esa circunstancia. Porque lo que uno piensa, no fue de un disparo, que también es una muerte terrible, ¿no? Cuando uno piensa esas 15 estocadas, la hazaña. ¿Qué estuvo pasando en esos segundos? En esos segundos eternos. En esos segundos eternos de 15 estocadas, señores. Algo demoníaco totalmente. Quiero escuchar la opinión de Hanoi. Estamos por aquí. ¿Cómo están ustedes, mi gente querida? Tenemos que buscar de Dios, señores. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos en nuestros hogares. Tenemos que formarlos. No podemos dejar que se sigan formando con esto. Y entretenerlos con eso. Y que se entranquen en su cuarto con esto. Y estoy yo envuelto también en la crítica. O sea, tenemos que estar más pendientes a nuestros hijos. Los valores a nuestros hijos. No es que antes no pasaba eso. Pero tal vez no era tan frecuente y tan común que pasaran cosas mucho menos como esta. Había formación en el hogar. Había gente supervisándonos. Y no es que no éramos traviesos y que salíamos y muchos salíamos traviesos. Pero era menos la posibilidad. Mucho menos de llegar a este tipo de cosas. Porque quien hace eso evidentemente tiene que estar poseído. O sea, tiene que tener una serie de cosas que uno no entiende. Bueno, en seguimiento a tu planteamiento, te quiero decir, Iván, que hace un tiempo ya yo mismo me vi en la necesidad de desmontar televisión, Wi-Fi de mi casa, retirarle dispositivo a los muchachos. Porque de verdad que es un ambiente de riesgo para nuestros hijos. Toda información que fluye a veces en ese contexto donde se supone que es de mayor seguridad. Que es a lo interno, en la casa, en la habitación. Aquí yo quisiera puntualizar el elemento propiamente psicológico y pidiéndole de entrada por todos nosotros disculpas a la familia porque sé que está pasando un momento muy difícil y ver que se extiende la información, eso compunge realmente. Sin embargo, es noticia y tenemos que hablar de eso. No solo eso, Hanoi. No solo eso. A veces hablamos de revictivizar y una serie de cosas. Pero si para algo deben servir estos medios en momentos como estos, es para tratar de contribuir a... Así es. Por lo menos que se piense. Quizás no evitar, pero a que se piensen las cosas. A que entremos en reflexión. A ver qué estamos haciendo mal. Por qué ocurren estas cosas. Esto nos debe llevar a respuestas y a reflexión. Entonces, por eso yo creo importante tratarlo con el respeto debido. Así es. Y déjame decirte que esto desde el punto de vista psicológico nos lleva a varios aspectos. Primero, a un trato de la homosexualidad, en este caso de tipo lésbica, de forma profesional en el sentido de que aquí vemos una situación de homosexualidad. Egodistónica y hasta cierto punto egosintónica. ¿A qué me refiero? A una persona que está en la practicidad del acto lésbico que quiere continuar y otra que se retira y se entiende que reflexiona en el sentido de que quiere tener una relación ya de otra naturaleza. Es decir, con el otro sexo. Entonces, esto es importante porque si bien es cierto que en lo personal yo no promuevo que se induzca a nuestros hijos en el marco de esa ideología de género que se está moviendo. Sí entiendo que debe de respetarse a las personas el hecho de la decisión que puedan tomar en un momento determinado con respecto a su preferencia sexual. Hanoi, perdóname Hanoi, que te quiero hacer una pregunta ahí antes de que continúe porque a mí me gustaría también cuál es tu perspectiva como psicólogo, como profesional de la conducta de una persona que actúa evidentemente con problemas de salud mental. Que igual en esa relación que para mí es más que un feminicidio como los otros dos o como los trece que van en el primer trimestre del año. ¿Cómo tú me lo analizarías entonces? ¿Cuáles serían los elementos diferenciadores para igual un feminicidio? Bien, me vas a responder ahora. Me vas a responder ahora, Hanoi. Bien, Ivón, yo necesito, ¿estás Hanoi? ¿Estás conectado a Hanoi? Sí. Bien, Ivón, yo necesito, de la manera más sintetizada que puedas repetirle para los televidentes que entraron ahora. Bueno, para los televidentes entonces quería preguntarle a Hanoi que le hacía la referencia no solamente de este caso, que se engloba dentro de los trece feminicidios en el primer trimestre del año, trece en Semana Santa, que fue cuando ocurrió este. Estás esgrimiendo el elemento del tipo de relación que tenían, sus preferencias sexuales y por tanto hay que colegir que la mató por las preferencias y eso es inaceptable desde mi punto de vista. Por tanto, quiero que me analices también los otros dos feminicidios y cuáles serían los elementos que en este caso pondría sobre la mesa desde el punto de vista de tú como profesional o usted, Hanoi, como profesional de la psicología. Sí. Bueno, hace un tiempo ya en mi participación allá en el show del mediodía, cada vez que sale a la palestra pública una realidad de esta naturaleza, que nosotros debemos de enfocarnos más que en un concepto de violencia de género basado en el hecho del hombre avasallar a la mujer por ser mujer, más enfocarnos más en el aspecto pasional en cuanto a la interrelación de la pareja. Porque cuando tú analizas, por ejemplo, la cantidad de agresiones y vamos a decirlo así, feminicidios que se dan, tú ves siempre, casi siempre envuelto el elemento pasional y este caso no es la excepción. De tal manera que en él intervienen, si bien es cierto, elementos propios de constructo de pensamientos machistas, también viene la parte de los traumas por apego. Porque hay gente que no se siente fuera del otro, hombre o mujer, no importa. Es la misma realidad, es decir, hay personas que tienen un trauma de apego que desde la infancia lo sufrieron y cuando se ven conectados con alguien no saben vivir sin esa persona. Le genera ansiedad, temores significativos y todo ese esfuerzo que hacen de controlar, de poseer, tiene más que ver con un trauma que con la realidad misma. Entonces, en el tema del apego al que refieres con mucha certeza, en este caso, ¿qué tiene que ver con la preferencia sexual? ¿Dónde entra la preferencia sexual en el apego? No, no, en este caso, este es un elemento particular que tiene el elemento pasional. Claro, Hanoi, Hanoi, perdón, lo que hablaba fuera de cámara, aquí lo que puede haber es un crimen pasional. Lo raro es que sean de personas de un mismo sexo, pero de que hay un crimen pasional, aparentemente es así. Porque estamos hablando de que había una relación, de que una de las dos no quería y que la otra reaccionó. Hay un crimen pasional como los hay todos los días, lo único que este fue de dos personas de un mismo sexo. No es asunto de morbo ni de nada. Iván, Iván, lamentablemente, Hanoi, nosotros estamos en un programa que tiene una dinámica muy rápida, pero yo creo que el tema, crimen pasional para referirse a la muerte de las mujeres, es algo que también está en discusión y que normalmente se utiliza para justificar al homicida. Pero eso sería otra discusión. Yo me niego a decir que eso es crimen pasional porque es justificativo de una conducta. ¿Tú crees que es justificativo? Para justificar a quien agrede, Iván, normalmente, pero ahora no vamos a meternos en el tema. Que pudiéramos decirlo. Por ahí los juristas me gustaría que hablara. Realmente, el crimen pasional es Hanoi de responsabilidad. Hanoi, lo cierto es que tiene componentes, por ejemplo, apuñalar la vagina, eso tiene un símbolo y tiene que ver ay oye y ay 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 eso ya hay cuñada de la vagina a todas luces estamos hablando de una persona enferma hay un problema patológico ahí doctor aguantame aguantame y el doctor que quiere decir algo pero me va a dar dos minutitos la parte de hanoi con este desafortunado caso de la joven de cotuí cuyo nombre lo tengo aquí anotado yo quiero una conclusión con esto de la parte suya hanoi si mira yo me quiero ir en dirección a la parte reflexiva en cuanto a la familia cuando se presentan casos de esta naturaleza de cómo debe de abordarse el punto de vista profesional en las indagatorias de si es una homosexualidad egodistónica o egosintónica si está en el deseo de la persona de hacer cambios si ellos quieren que se le acepte como tal y que la familia básicamente acepte su decisión y que la sociedad entienda que una persona que tenga preferencia homosexual no debe de ser estigmatizada ni discriminada de tal manera que ese bullying o esa vergüenza le pueda llevar a generarse un estado de ira un estado de incomodidad que dé como resultado que en un momento determinado no vamos a decir que una ceguera me lleve a esto pero si de alguna forma verdad lo resienta como ente social que me pueda afectar en mi desempeño laboral estudiantil porque muchas personas sufren esa realidad y tienen dificultad para su adaptabilidad social por el hecho de que la sociedad no comprende y eso no ha dicho eso no y eso es lo que se puede inferir y me encantaría interpretar exacto entonces por favor a no acláralo porque es lo que entendí no había un psicólogo que está hablando lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo es que en este caso a nivel social a nivel familiar cuando nos encontramos con una realidad de una preferencia homosexual por parte de un familiar nuestro como familia o como sociedad nosotros debemos de manejar niveles de tolerancia que den como resultado porque aquí se dio que una de las partes evidenció a la otra y eso le generó esa idea de sacarla del clóset como dicen un estado de conflicto que básicamente se convirtió en parte de la incomodidad no es que el que experimenta eso vuelvo a repetir tenga que llevar al plano del homicidio del asesinato sino que en una sociedad que se respete la decisión que pueda tomar una persona en un momento determinado pues señores no es motivo de conflicto de ninguna manera de decir que ya nos vamos que no no es porque la sacó del clóset es otro los motivos se habla de que si había una relación que ella se involucró porque eso pasa mucho con los adolescentes que bueno tú crees que tú tienes una preferencia como dice iván adolescente de muchas cosas y después no sea tú estás dando por hecho que fue porque la sacó del clóset que entonces no es que yo tampoco es como sexualidad y del lesbianismo yo no estoy hablando del crimen yo estoy hablando de cómo el estigma discriminación el bullying socialmente hablando hace es y genera realidades internas en las personas de que le dificulta su adecuación social en estudio en trabajo porque hay gente señores que sale de la escuela gracias a los trabajos porque lo acorralan con estos temas es el fenómeno social lo del crimen le hacen bullying y todas las cosas no gracias a no y desde la fundación volver con sus opiniones transición no